Y empezamos en un minuto. Gracias. Gracias. Ok, pues vamos a iniciarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al canal de Visión Colectiva Radio. Saludos por allá a Daniel López, a todos los compañeros de por allá de Visión Colectiva, a toda la gente que se está conectando a través del canal de Visión Colectiva Radio o a través de mi canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad. Se está transmitiendo a través de YouTube o por Facebook a través del canal de Visión Colectiva Radio. Oye, sean bienvenidos todos. Buenas noches. Mi nombre es Víctor Becerril. El programa es Viviendo en Libertad. Vamos a continuar hablando de los maravillosos conceptos. Hace ocho días empezamos a hablar de ellos porque son parte de nuestro programa de recuperación 12 pasos, 12 conceptos y 12 tradiciones. Y es parte de nuestro programa de recuperación. Entonces vamos a continuar hablando de ellos. Para lo cual nos vamos a basar nuevamente en nuestro manual de servicio que fue escrito por Bill W. Fue uno de los últimos escritos de los finales. No, no fue el último, pero fue el último que escribió él. Y vamos a iniciar un poco con la introducción que tenemos aquí de los conceptos. Los conceptos tratan de diseñar una estructura de la cual todos puedan trabajar con buena efectividad y un mínimo de fricciones roces. Esto se logra relacionando a nuestros servidores con su trabajo y entre ellos mismos de manera que las probabilidades de conflicto personales se minimicen. Bien, hace ocho días lo que empezamos a ver fue el primer concepto y el segundo concepto. El primer concepto nos habla de que la responsabilidad recae en toda la conciencia del grupo. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de alcohólicos anónimos deben siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. Y de ahí vimos la segunda, el segundo concepto. Le dice que cuando en 1955 los grupos de alcohólicos anónimos configuraron la carta constitutiva de su conferencia de servicios generales, ellos por consiguiente delegaron en la conferencia la autoridad total para el mantenimiento activo de nuestros servicios mundiales. Sin consecuencia, convirtieron a la conferencia en la voz verdadera de la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad, excepto en lo concerniente a cualquier cambio de las doce tradiciones del artículo 12 de la carta de la conferencia. Bien, hoy vamos a ver el tercer concepto, sumamente importante. Mire, dentro de alcohólicos anónimos, dentro de los conceptos, es importante todo esto de los conceptos porque son principios. Tenemos 36 principios. Bueno, hoy vamos a tratar de ver los tres derechos que tenemos como miembros de alcohólicos anónimos. Este es uno de los conceptos, el tercero, el cuarto y el quinto. Vamos a ver si abarcamos hoy los tres. Y este, el tercer concepto, son derechos. Bien, quiero puntualizar un poquito en esto. Son derechos. ¿Qué quiere decir? Que los derechos no son cuestionables. Son derechos. Son derechos que se tiene como miembro de AA. Y hoy vamos a ver los tres derechos que no son cuestionables. ¿Qué quiere decir? Que si alguien solicita meter algún derecho de estos, entra en directo porque es un miembro de alcohólicos anónimos. Y no es cuestionable si se acepta o no se acepta. No viene a cuestión ni a votación si se acepta o no se acepta. Porque son derechos. Son derechos que nadie, nadie, nadie los puede, los puede cuestionar. Entra cuando viene de una persona que es miembro o es un líder de grupo en la junta apropiada. Son derechos. Y este tercer concepto es, miren, dice, concepto tres, como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida en los grupos, la conferencia, la junta de servicios generales de alcohólicos anónimos y sus distintas corporaciones de servicios personal, directivos, comités y ejecutivos. De este modo asegura su dirección eficacia. Se sugiere aquí que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos de servicio mundial con un derecho de decisión tradicional. Es un derecho de decisión tradicional. ¿Qué quiere decir? Derecho de decidir. Este programa es un programa que va más allá de simple servicio. Los alcohólicos somos gentes que nos ha costado trabajo tomar recesiones importantes en nuestra vida. Y el alcohólicos anónimos nos ayuda a través del servicio a prepararnos para la vida misma. Por ejemplo, derecho de decidir. Hay un concepto, este tercer concepto, nos da el derecho de decidir. Nos enseña, no nos da el derecho, nos enseña a cómo decidir. Fíjense cómo es algo tan maravilloso a través de nosotros como enfermos alcohólicos llenos de soberbia, de ego, lleno de defectos, de carácter, lleno de miedo, lleno de complejos. Cómo esto te va preparando, te va preparando para vivir otra vez la vida. Para volver a salir al escenario de la vida donde algún día estuvimos y fracasamos, llegamos alcohólicos anónimos, nos empezamos a preparar a través de los pasos, las tradiciones, los conceptos para volver a salir porque estos son principios universales que pueden sirven adentro y fuera de alcohólicos anónimos. Bien, el derecho de decidir. Fíjense, algo muy grande es para los alcohólicos el decidir, ¿no? No sabíamos decidir, no sabíamos decidir. Se nos complicaban decisiones, decisiones no tan difíciles se nos complicaban, decisiones complicadas se nos dificultaban aún más. Bueno, Alcohólicos Anónimos nos va a prepararnos para todo esto a través de su maravilloso programa. Bueno, a mucha gente no le llama la atención el servicio, pero se priva de aprender principios que le van a servir dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos. Porque vuelvo a repetir esto muy constantemente, me gusta repetirlo, lo que tú no practiques dentro de Alcohólicos Anónimos no lo vas a practicar afuera. Va a ser muy difícil que lo practiques afuera. Si no empiezas a practicarlo desde acá adentro, afuera no te vas a atrever, no te vas a atrever, va a ser muy difícil. Bien, entonces ahora es el derecho de decidir. Pero vamos a ver, nos enseña a cómo decidir. Fíjense, dentro de la estructura de sus responsabilidades generales, ya sean definidos por estatuto, resolución o costumbre, debe ser derecho tradicional todas las juntas, comités, empleados de servicio mundial, el poder decidir qué problemas pueden ellos resolver por sí mismos y qué asuntos deberán ser sometidos a la consideración o consulta de la comunidad. Bien, para mí creo que este fragmento nos da la clave de cómo decidir, porque miren, como enfermos alcohólicos tenemos dos tendencias, tenemos dos tendencias como enfermos alcohólicos. La tendencia una es de decidir todo sin consultar nada y la otra, cuando todavía no se trascienden, cuando todavía se hay miedo, se consulta todo por el temor a equivocarse. Entonces se convierte uno en un simple mandadero. Y esas son las dos tendencias las que tenemos como enfermos alcohólicos. Muy egocéntricos vamos a querer tomar todas, todas las decisiones, todas sin consultar, sin importar ni consultar a nadie. ¿Por qué? Porque vamos a creer que este concepto nos da el derecho de decidir todo. La otra, a través del miedo, situaciones no trascendidas y por miedo a equivocarnos o por falta de carácter o por falta de seguridad, nos vamos a ir, otras personas se van a ir tentadas a consultar todo por el temor de equivocarse. Y este concepto es el punto intermedio, el punto intermedio donde nosotros nos enseñan a decidir, pero a decidir las decisiones que nosotros podamos tomar sin consultar y las decisiones que tenemos que consultar para decidir. Quiere decir que no todo se va a decidir sin consultar, ni tampoco todo se va a consultar. Tenemos que encontrar el punto intermedio entre esos dos lados, dos opuestos. El programa de alcohólicos amorígos nos lleva al justo medio, a la ecuanimidad, al justo medio. Y esa es la manera de cómo nosotros tenemos que manejar este derecho de decidir. Fíjense lo que voy a continuar. Debemos confiar a nuestros servidores. Voy a volver a repetir esto que para mí es la clave. Debe de ser derecho tradicional de todas las juntas, comités y empleados de servicio mundial el poder decidir qué problema pueden ellos resolver por sí mismos y qué asuntos deberán de ser sometidos a la consideración o consulta de la comunidad. Debemos confiar a nuestros servidores estos poderes discrecionales o de lo contrario, no podrán ejercer sus funciones adecuadamente, haciendo imposible la dirección defectiva. Consideremos entonces detalladamente el por qué es imperativo el derecho de decisión. Derecho de decisión. En los cuadros directivos examinamos la forma en que podemos aplicar prácticamente este principio en todos los niveles de nuestra estructura de servicio mundial. Miren, quiero recalcar esto porque a veces se dice que los conceptos no funcionan para un grupo, que solamente son para los niveles de servicio y todo esto. Y aquí lo dice. Dice, Es imperativo el derecho de decisión en los cuadros directivos y examinemos la forma en que podemos aplicar prácticamente este principio en todos los niveles de nuestra estructura de servicio mundial. En todos los niveles de nuestra estructura de servicio mundial. Y la estructura de servicio mundial es desde un grupo hasta la oficina de servicios generales, todo lo que hay ahí, distritos, áreas, junta de custodios, oficina de servicios generales. En todos niveles de estructura el derecho de decisión es importantísimo. Dentro de Alcohólicos Anónimos hay muchas personas que tienen la capacidad de ser líderes pero no lo saben. Si no inician en los servicios no se van a dar cuenta de esta gran aptitud o capacidad que tienen ellos para el liderazgo porque solamente en Alcohólicos Anónimos es donde descubrimos nuestros dones y talentos. Donde hay gente que tiene el don de hablar, hay gente que tiene el don de hacer cuentas, hay gente que tiene el don de transmitir, hay gente que tiene infinidad. Y en Alcohólicos Anónimos a través de los servicios nos va a dar la oportunidad de encontrar nuestros dones o talentos con los cuales hemos sido dotados. Pero esto solamente se da a través de recorrer los servicios. Te vas a dar cuenta en qué eres bueno y en qué eres mejor y en qué no eres tan bueno. En qué no eres tan bueno. Dice que a lo mejor el tesorero, un buen tesorero no va a ser un buen cafetero o un buen cafetero no va a ser un buen tesorero. Y eso es exactamente lo que vamos a encontrar en Alcohólicos Anónimos. Pero el servicio dentro de la estructura, dentro de la estructura del servicio nos va a dar la capacidad, nos va a dar la oportunidad de descubrir cuáles son esos dones o talentos con los cuales contamos. Bien. Hemos visto que los grupos de Alcohólicos Anónimos bajo el concepto de la conciencia de grupo tienen actualmente la suprema autoridad y responsabilidad final de los servicios mundiales. Hemos indicado cómo por medio de estatutos de la conferencia y la provisión de la segunda tradición referente a los servidores de confianza los grupos han delegado en su conferencia de servicios generales plena autoridad para manejar y conducir los asuntos en Alcohólicos Anónimos. Han delegado en su conferencia, los grupos han delegado en su conferencia de servicios generales plena autoridad para manejar y conducirlos en asuntos en el mundo. La conferencia está compuesta por delegados elegidos en cada área de Alcohólicos Anónimos. Son alcohólicos recuperados o son alcohólicos con algún tiempo ya de recuperación. De ello, de nuestra misma comunidad salen esos delegados de acuerdo a las áreas. Casi por estados hay a uno o dos delegados, dependiendo del estado. Si es muy grande hay más de un delegado. Puede ser Chihuahua Norte, Chihuahua Sur, Chihuahua Centro, pueden ser hasta tres. Dependiendo de la magnitud de estado, la dimensión del área geográfica puede depender, pero la conferencia a la cual nosotros delegamos la autoridad para representarnos o para que sea nuestra voz y voto, son los mismos delegados que han salido de nuestras filas y que nosotros le hemos dado el servicio de conferencia. Bien, vamos a continuar. Las cartas y estatutos de conferencia de la Junta de Servicios Generales definen en rasgos generales la responsabilidad que tiene la conferencia para actuar en nombre de Alcohólicos Anónimos como un todo. En estos dos documentos ha sido necesario demarcar una gran área delegada de autoridad y responsabilidad del servicio mundial. Estos instrumentos en forma general describen la relación entre los grupos, la conferencia, los custodios, las entidades de servicio activo, estas definiciones, descripciones tan amplias, son referencias indispensables sin la cual nosotros no podríamos funcionar. Bien, a veces la gente pregunta por qué la estructura, por qué todo lo que se hace en Alcohólicos Anónimos. Miren, los custodios, la oficina de servicios generales, la conferencia, el objetivo es transmitir el mensaje a más gente, a más áreas, a más lugares, por eso se llama oficina de servicios generales, a más áreas, alcanzar a más. Cada país donde ha llegado el programa de Alcohólicos Anónimos y ha logrado su mayoría de edad, tiene su oficina de servicios generales. Y esa estructura es para alcanzar a toda la gente de su país, y así del mundo también. Por eso es necesario, no solamente el mensaje se quedaría en el grupo, nosotros buscamos que el mensaje abarque a todo el planeta, y eso los hacen solamente las oficinas de servicios generales. Bien, sin embargo, ha sido evidente que estos importantísimos estatutos no pueden por sí mismos asegurar un continuo funcionamiento y una eficacia de dirección en los diversos niveles de aquellos servicios involucrados. Esto ha llegado a ser muy claro, y no necesitamos ir muy lejos para hallar las razones. Por ejemplo, sabiendo que poseen la autoridad suprema, los grupos se ven a veces tentados a darle instrucciones a sus delegados acerca de cómo deben votar en la conferencia respecto a temas específicos. Ya que en los grupos reside la autoridad suprema, no hay duda que los grupos de Alcohólicos Anónimos tienen derecho a obrar en esa forma. Si ellos insisten en esto, pueden darles órdenes a sus delegados, sobre todo en los asuntos relativos a Alcohólicos Anónimos. Pero una buena administración casi nunca significa el ejercicio pleno de los derechos establecidos. Por ejemplo, si los grupos llevaran al extremo sus historias a los delegados, entonces estaríamos procediendo sobre la falsa teoría de que la opinión del grupo acerca de los problemas de servicio mundial es muy superior a la opinión de la conferencia. En la práctica, eso casi nunca es verdad. Habría muy pocos asuntos en los cuales los delegados previamente instruidos pudieran tomar una posición activa mejor de la que podíamos adoptar como conferencia. En pleno debate y conocimiento de causa, por supuesto, se entiende que siempre es aconsejable que se hagan informes completos de las actividades de la conferencia, así como es deseable que se consulten los miembros del comité y los representantes de servicios generales. Sin embargo, el delegado instruido previamente no puede actuar según su propia conciencia en una votación final de la conferencia. No es propiamente un servidor de confianza, sino un mero mensajero. Bien, aquí nos marca que si nosotros como grupos, que somos la autoridad final, obligáramos a nuestro representante a hacer exactamente lo que nosotros decimos, estaríamos mal porque nuestro servidor no sería un servidor de confianza. Se supone que lo hemos elegido como representante porque muestra dotes y capacidad y conocimiento. Entonces, él debe de tener cierta libertad de que en algunos asuntos importantes él pueda tomar la decisión como servidor y en algunos otros asuntos importantes que crea él, que pueda crear controversia, controversia entre su grupo u otras unidades de servicio, tenga que consultar antes de votar. Y esto lo lleva a justo medio. ¿Cuándo tomar decisiones? ¿Cuándo no tomar las decisiones? Entonces, volvemos a lo mismo. El derecho de decisión es saber cuándo yo puedo tomar las decisiones que tengo el derecho de tomarlas o cuándo consultarlas, porque ni todas las decisiones las voy a tomar yo, ni todas las voy a consultar. Tengo que saber como servidor de confianza cuáles son las que tomo y cuáles son las que consulto. Las que crea que puedan causar controversia en mi grupo, tengo que consultarla previamente antes de tomar una decisión. Esa es la función de un buen servidor, un buen liderazgo. Vuelvo a repetir, la tendencia que tenemos a través de nuestra enfermedad es imponernos, que lo manejaba bien en los primeros conceptos. Por eso es imperativo que nosotros manejemos estos conceptos y sepamos de ellos, para poder ya sea hacerlos valer o frenar a la gente que los maneja mal. Miren, en las entidades de servicio siempre pasa esto. A veces se confunde la gente porque cuando yo llegué a mi comunidad, se decía que el secretario tenía más autoridad que el representante de servicios generales. Se decía eso. Se decía que el que mandaba era en realidad el secretario y no el representante de los servicios generales. Y eso crea una confusión porque ni es lo uno ni lo otro. O sea, no hay quien mande más y quien mande menos. Son diferentes servicios. Son diferentes servicios y nadie está por arriba de otros. Son diferentes servicios únicamente. Uno es el representante, otro es el secretario. El representante puede votar en una junta de servicio de distrito. El secretario no puede votar. No puede votar. O sea, por eso tiene que saberse bien delimitado cuáles son los servicios para no crear problemas y confusión. Por eso estos conceptos nos sirven mucho para saber exactamente hasta dónde podemos hacer y qué no podemos hacer. Bien, otro ejemplo que teníamos ahí era de que si alguien empieza a imponer todas sus decisiones, causa enfermedad en los grupos, llámese grupo, llámese distrito. Causa inconformidad, causa separación o puede causar rompimiento. Y lo que se trata es de Alcohólicos Anónimos de trabajar con el mínimo de fricción y el máximo de armonía a través de los conceptos al servicio mundial. Bien. Ahora bien, la carta de la conferencia nos ofrece soluciones particulares para problemas típicos como el anterior. En un documento amplio puede interpretarse de varias maneras. Interpretándose de una manera, los grupos pueden dar a sus delegados todas las instrucciones que deseen. Bajo estas interpretaciones, los delegados y custodios pueden ignorar las instrucciones que les han sido dadas cuando lo consideren conveniente. ¿Cómo entonces podemos entender y conciliar en forma práctica tal situación? Veamos, por ejemplo, dos ejemplos más. La conferencia, como se demostrará posteriormente, se encuentra en un estado de casi total autoridad sobre los custodios, a pesar de los derechos legales de la Junta. Supongamos que los delegados a la conferencia empiecen a abusar de este privilegio. Supongamos que empiecen a dar órdenes atolondradas y precipitadas a los custodios acerca de asuntos en los cuales los custodios tienen mayor conocimiento que los delegados. ¿Qué sucederá? Esa misma clase de problemas confusos se presenta en las relaciones entre los custodios y las corporaciones de servicio activo de su entera propiedad, entidad que actualmente están dirigidas en parte por voluntarios no custodios y en parte por trabajadores pagados. Pero la Junta de Custodios continúa siendo la propietaria de estos elementos. Por consiguiente, los custodios pueden nombrar y destituir su autoridad, y pueden destituir su autoridad suprema. Pero si los custodios ejerceran constantemente dicha autoridad total y absoluta, y si trataran de manejar detalladamente las operaciones de tales entidades, entonces los voluntarios y el personal pagado se verían rápidamente desmoralizados. Miren, en todos los niveles de entidades de servicio, siempre lo hizo Bill de tal manera que no pudiera pasar esto, que ninguna de ellas pudiera ejercer tal autoridad sobre otros y causar problemas. Por ejemplo, la Junta de Custodios, la Junta de Custodios es supervisada, la Junta de Custodios es supervisada por los delegados, por los delegados. Los delegados son supervisados por las áreas, las áreas son supervisadas por los distritos, los distritos, arriba de los distritos están los grupos, y de esa manera nunca iba a pasar ese problema. La autoridad final es la conciencia de grupo, que son los grupos. La conciencia, la autoridad final, viene compuesta a través de los grupos. Alcohólicos Anónimos tiene una estructura al revés, para que podamos entender esto. Se pensara que el grupo quedaría hasta abajo de un triángulo, si esto fuera un triángulo, el grupo quedaría hasta abajo y las oficinas de servicios generales quedaría hasta arriba. En Alcohólicos Anónimos es al revés, lo que queda hasta arriba son los grupos. Abajo de los grupos queda su representante, abajo de su representante quedan los comités, abajo de los comités quedan las áreas, abajo de las áreas queda la junta de la conferencia, abajo de la conferencia quedan los custodios, abajo de los custodios queda la oficina de servicios generales. Así de esa manera se va manejando. Por eso, si hay gente que ha visitado la Ciudad de México y ha tenido la oportunidad de visitar la oficina de servicios generales, y sabe que puede tener una visita guiada, y la aprovecha, cada visitante es dueño de la Central Mexicana y se le es tratado de esa manera. Es una experiencia sumamente atractiva, sumamente confortable, sumamente espiritual, porque ahí nos damos cuenta cómo en realidad se maneja esto de Alcohólicos Anónimos. Hay gente que nunca ha caído a comprar literatura, pero nunca ha hecho la visita guiada. La visita guiada la hacen compañeros que están ahí para ese servicio. Y que llevan a recorrer a través de todas las instalaciones, excepto este tema de pandemia, se cancelaron las visitas guiadas, pero se visitaba toda cada una de las oficinas, se iban presentando a cada uno de nuestros trabajadores o servidores de cada una de las áreas. Podía uno preguntar lo que uno quisiera, recorrer todo el edificio, todo el edificio, hasta llegar a la Sala Vila, a la Sala Bob, que son donde se reúnen los custodios para tomar decisiones importantes, llegar al archivo histórico, donde está la historia de nuestra comunidad, cómo inició. Es una experiencia maravillosa. Y desde que tú llegas, eres tratado como eso, como un dueño de Alcohólicos Anónimos. Abajo está la cafetería, puedes servirte café, o puedes también hay agua, y puedes andar con tu cafecito o tu agua por todas las instalaciones de la Oficina de Servicios Generales. Pero mucha gente no lo sabe, no sabe que esto se maneja así. Y la visita guiada sí es importantísima para que conozcamos nuestras oficinas, que son nuestras oficinas, pagadas a través de la compra de literatura o de las aportaciones que cada grupo da, ya sea de aniversario de grupo o aniversario de compañero. Por eso son sumamente importantes. Entonces, estamos en derecho de decisión. Pero si los custodios seleccionan constantemente dicha autoridad total, ya sabemos que no se puede. Bien, vamos a poner ejemplos para que se comprenda esto un poco más, a través de la experiencia propia. Nosotros dentro del Reclusorio Norte teníamos entidades de servicios, teníamos un distrito institucional. El distrito institucional estaba conformado por representantes de más de 10 grupos. En ese entonces había como 14 grupos, 16 grupos. Había 16 grupos. Había un distrito institucional en la cual las juntas se hacían los miércoles a las 11 de la mañana y donde se reunían cada uno de los representantes de cada uno de los grupos para que el funcionamiento de todo nuestro distrito fuera en armonía y fuera bien. Y cualquier problemática que tuviera algún grupo, ahí se trataba de resolver o de opinar. Cualquier sugerencia que se le diera a los grupos. Bien, el derecho de decisión, mucha gente dentro de los representantes del grupo pensaba que el derecho de decisión les daba toda la decisión de tomar decisiones todas sin consultar a sus grupos y no era así. ¿Qué puede pasar cuando este derecho de decisión se extralimita o se pasa? Miren, tuvimos la experiencia de tener a nuestro miembro de comité. El miembro de comité es el representante de un distrito donde se reúnen los diferentes representantes de grupos. Bien, este miembro de comité se había extralimitado en este derecho de decisión y había tomado sin los atributos de tomar todas las decisiones sin consultar al pleno del distrito. Lo cual estaba mal porque sabíamos que tenía el derecho de decidir pero no decidir todo y que algunas cuestiones las tenía que haber consultado. En una de las plenarias viendo esas problemáticas algún representante de grupo bueno, en este caso fui yo que iba yo como representante de grupo y al ser representante de grupo yo soy la voz y la conciencia de mi grupo soy la voz y los votos de la voz de mi grupo y eso me da la autoridad de poder de poder cuestionar a un miembro de comité a un secretario a un tesorero de distrito embestido como representante de grupo y como yo sabía ese tipo de situaciones yo yo cuestioné al compañero que era el miembro de comité y le dije que por qué estaba tomando todas las decisiones sin consultar al distrito. él alegó que de acuerdo al tercer concepto el derecho de decisión él podía decidir todo bueno, el argumento fue que se leyera y que se diera cuenta que el tercer concepto el derecho de decisión no le daba el derecho de decidir todo lo que le da derecho es a decidir qué consulta y qué puede decidir él porque ni todo va a consultar ni todo va a decidir él tiene que encontrar el punto medio entre no irse a ninguno de los extremos bueno en esa junta se le pidió que no volviera a tomar decisiones que causara problemática en el distrito y que antes de tomarla consultara consultara bueno pasó o pasaron las semanas y volvió a hacer lo mismo no volvió a consultar a nadie y volvió a tomar decisiones sin consultar al distrito bueno se le volvió a cuestionar más fuerte se le volvió a cuestionar más fuerte sobre por qué volvía a hacer lo mismo si ya se había tocado en un pleno anterior que no podía hacer lo que él estaba haciendo que tenía que aprender cuándo tomar decisiones y cuándo no tomar decisiones cuándo las consultaba y cuándo no las consultaba ese es el derecho de decisión bien pero en esta ocasión se le dijo además que si él volvía a reincidir y no y este volvía a reincidir en hacer lo mismo se iba a pedir su destitución porque cuando alguien se sobrepasa de estos derechos y se escalimita o se sale de ellos se puede proceder de esta manera bien volvió a pasar volvió a suceder lo mismo igual se metió la inquietud pero ahora se metió la inquietud de destitución para el compañero por haber reincidido reiteradamente una y otra vez en la misma situación y como es un derecho como representante el representante tiene el derecho de pedir instituciones o sea puede serlo y entró la inquietud de un representante igual no es cuestionada entra al pleno se anota y después se trabaja al final para ver qué pasa bueno la inquietud fue la destitución del compañero que era el miembro de comité el miembro del comité y esto era el mes de diciembre era aproximadamente a mediados de diciembre su servicio del compañero terminaba el 31 o 30 de diciembre y a 15 días de terminar su periodo de dos años se pidió su destitución el derecho la destitución se trabaja en este caso se pidió opinión de la inquietud que la manifestara yo la manifesté la argumenté y este se dieron puntos de vista y de acuerdo a nuestra segunda tradición que dice que la conciencia es la que toma la última decisión se fue a votación y al irse a votación la mayoría decidió destituir al compañero aún en contra de él aún en contra de muchos se fue a votación y lo destituyeron por haber violentado nuestro principio del concepto de decisión el derecho de decisión por no haberlo por haberlo mal entendido y haberlo mal manejado y haberse salido del concepto entonces de esa manera es como nosotros podemos trabajar estos conceptos pero necesitamos saber los principios si no sabemos los principios nos podemos extralimitar o podemos no hacer nada por ellos y el nosotros aprender a aplicar los principios saben que nos da crecimiento nos da crecimiento crecimiento como personas crecimiento en atreverte al mundo enfrentarte al mundo después de doble A después de los servicios no te da miedo tanto enfrentarte al mundo mucha gente no entiende esa parte hay mucha gente gente que le falta mucho carácter hay gente que llegamos con mucho miedo yo fui uno de ellos yo llegué con mucho miedo esto de atreverme en un pleno a levantar la mano a cuestionar a meter una inquietud no eran cosas mías yo tenía miedo de hacer esto a través del tiempo a través de los servicios empieza a adquirir esa seguridad de que puedes hacerlo y que sabes que no estás fuera de principio que estás dentro de un principio y que lo puedes hacer fíjese como esto de Alcohólicos Anónimos te va haciendo una persona que vas participando en la vida en la vida activa vas participando y lo mismo vuelvo a repetir lo que tú hagas dentro de Alcohólicos Anónimos lo vas a hacer allá afuera si tú participas dentro de aquí de Alcohólicos Anónimos dentro de los servicios de los principios de Alcohólicos Anónimos se te va a facilitar más participar afuera en el mundo real de allá afuera entonces este derecho de decisión es sumamente importante pero saberlo manejar este es nuestro tercer concepto nuestro tercer concepto es el derecho de decisión bien pues vamos a ver si tenemos algunas llamaditas a ver si nos ayudan por ahí tenemos una llamada vamos a darles lectura les damos seguimos transmitiendo desde Tecolala Tepostal Morelos desde la clínica Rehabilitación Barónil Fortaleza de Sion seguimos transmitiendo desde esas instalaciones y agradecemos mucho que estén con nosotros cualquier situación que quieran de informes a través de esta clínica es a través de mi Whatsapp soy el 55 15 02 44 81 y ahí estamos para atenderlos bien vamos a darle la primera lectura María Cristina Nava Garduño en primera fila Padrino Víctor saludos y bendiciones ya con un rico de cafecito dispuesta a desaprender desde el maravilloso y florido Caltongo felicidades para todos linda noche gracias María Cristina Nava desde el bello puerto de Xochimilco bien José Rubén Lerista Rojas aquí presente Padrino desde Amozoc de Mota Puebla gracias por todo lo compartido bendiciones para ti y todos los de Alcohólicos Anónimos hoy mañana y siempre un abrazo fuerte gracias José Rubén Lerista Rojas de Amozoc Vic Villegas hola Padrino gracias por sus enseñanzas Dios lo bendiga saludos saludos desde la Anahuac gracias desde Ciudad de México gracias Vic gracias Vic vamos a ver ahorita si tenemos algunos mensajes por medio de visión colectiva pero mientras vamos a continuar entonces el tercer concepto derecho de decisión derecho de decisión y es un derecho que tenemos tradicional que quiere decir derecho tradicional bien tradicional quiere decir fue que algo que se aplicó en el pasado y que actualmente sigue vigente sigue funcionando a eso se le llama tradicional por ejemplo las tradiciones tradiciones es algo que se practicó en el pasado y que a la fecha sigue funcionando bien se llaman tradiciones por eso llamamos nuestras tradiciones bien este vamos este es nuestro tercer concepto derecho de decidir este derecho de decisión no debe utilizarse como excusa para no tener que rendir los informes que se requieren para cada acto de importancia nunca debe ser usado como motivo para accederse constantemente a una autoridad claramente definida ni como excusa para dejar consultar a quienes deben de consultarse antes de tomar una decisión o acción importante todo nuestro programa de Alcohólicos Anónimos descansa en el principio de la mutuo confianza confianza en Dios confianza en Alcohólicos Anónimos y confianza en los unos y los otros por lo tanto no podemos menos que confiar en nuestros líderes de servicio el derecho de decisión que les ofrecemos no es únicamente un medio práctico por el cual pueden ellos actuar y dirigir efectivamente sino que es también el símbolo de nuestra confianza implícita bien vamos con otro concepto bueno con otro concepto que es el cuarto dice por toda la estructura de nuestra conferencia por toda la estructura vuelvo a repetir por toda la estructura de nuestra conferencia toda la estructura viene desde un grupo hasta un distrito un área una oficina de servicios generales desde toda la estructura de nuestra conferencia nosotros debemos mantener a todos los niveles de servicio la responsabilidad un derecho de participación un derecho de participación tradicional poniendo cuidado que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitido una representación con un voto en proporción razonable a la responsabilidad de que uno tenga que desempeñar el principio de participación ha sido cuidadosamente incorporado dentro de la estructura de nuestra conferencia el estatuto de la conferencia establece que los custodios los directores de nuestras corporaciones de servicios de Alcohólicos Anónimos World Service y de Gravain junto con sus respectivos cuadros directivos serán siempre miembros votantes de la conferencia de servicios generales exactamente lo mismo el mismo concepto se tiene en cuenta cuando nuestra junta de servicio elige a los directores de las corporaciones de servicio activo de la entera propiedad de Alcohólicos Anónimos World Service de Alcohólicos Anónimos Gravain si lo quisiera la junta de servicios generales podría elegir únicamente de sus propios custodios con los cargos directivos de aquellas entidades pero existe una arraigada tradición el efecto de que ese caso nunca sucederá por ejemplo la Corporación Mundial de Servicios de Alcohólicos Anónimos que también incluye la sección de publicaciones de libros y folletos de Alcohólicos Anónimos tiene actualmente siete directores de los cuales solamente son dos son custodios dos son custodios de los cinco directores no custodios tres son voluntarios expertos en la administración de oficina y de publicación dos son miembros asalariados del personal el gerente general y su asistente por tradición el gerente general es el presidente de Alcohólicos Anónimos y World Service su asistente es el vicepresidente para que exista una comunicación vehicular el director editor gerente un miembro del personal directivo de Alcohólicos Anónimos de la Bahía nombrado por el editor está invitado a asistir a las reuniones de la Corporación Mundial de Servicios bien fíjese lo que dice el director los trabajadores asalariados no asalariados dentro de esa corporación tienen voz y voto tienen participación y Alcohólicos Anónimos es lo que hace atractivo Alcohólicos Anónimos todos los miembros de un grupo tienen derecho a participar todos los miembros de un distrito tienen derecho a participar todos los miembros de un área tienen derecho a participar todos los miembros de la oficina tienen derecho a participar Y esto es desde un grupo Esto es desde un grupo Miren Cada grupo de alcohólicos anónimos Tiene colgado dentro de sus paredes Los doce pasos Las doce tradiciones Y los doce conceptos Por lo cual quiere decir que ellos Tienen que manejarse A través de los principios Bien Por ejemplo Si nosotros no manejamos estos principios Nosotros podemos permitir Cosas que no se deben de permitir Por ignorancia Por orgullo O por lo que sea O por enfermedad Por ejemplo En grupos Esto se maneja desde grupos Nadie te puede cortar el derecho de participación Es un derecho Vuelvo a repetir Es un derecho que nadie te puede quitar Es un derecho que no es cuestionable Mientras tú seas miembro de un grupo Tienes derecho a participar Nadie te puede cortar ese derecho Mientras tú seas miembro de grupo Bien Y estoy hablando en un grupo Después de haber manejado todo esto dentro de prisión Pues viene uno Más fresco Y como más entendido De esto de los principios Y de nuestras tradiciones De nuestros conceptos Y cuando Por ejemplo En mi caso Yo estuve Casi 12 años Allá dentro de prisión Estuve dentro del distrito 9 años Sirviendo Todo el tiempo Fue servicio Trae servicio Servicio Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Nunca paré Este Cuando yo salgo Logro salir En el año 2012 Lo primero que yo hice Fue buscar grupo Aquí afuera Aquí en la libertad Y empecé a buscar grupo Y al encontrar grupo Este Pues ya me integré al grupo Y empecé a participar En sus juntas Pero empecé a observar Que había cosas Que parecían no estar Dentro de principios Por ejemplo Me empecé a dar cuenta Que había Las personas Más antiguas De ahí Eran los que tomaban Las decisiones Sobre compras Sobre qué hacer Con el dinero Que sobraba Y sobre cómo manejar El aniversario O sea Dos o tres personas Eran los que tomaban Las decisiones Y decidían Y los demás No decían nada Este En las juntas De trabajo Me atreví A cuestionar Que por qué Se actuaba De esa manera Por qué Se tomaba decisiones Sin consultar Sin consultar A la conciencia De grupo Y eso Causó un poquito De molestia Entre las gentes Que lo hacían Pero voy A lo mismo O sea Antes de llegar Alcohólicos Anónimos Yo fui una persona Reprimida Toda la vida Toda la vida Me reprimí Nunca participé Por la inseguridad Por el miedo Porque llegas A doble A Acomplejado Traumado Lleno de miedos Lleno de frustraciones Lleno de todo Con una gran inseguridad Y el de estar En Alcohólicos Anónimos Todo lo que haces Dentro de Alcohólicos Anónimos Te va devolviendo Todo lo que Todas las cosas Con las cuales No llegaste El hecho De asistir A junta El hecho De ser puntual El hecho De empezar A coordinar El hecho De empezar A subir A tribuna El hecho De agarrar Servicio Dentro de grupo El hecho De empezar A salir De tu grupo O sea Es sumamente Importante Empezar A salir A visitas De otros grupos Cuando hay compartimientos En otros grupos La gente no ve La gran importancia Porque da miedo Ir a otro grupo A compartir Pero somos Personas Enfermas Somos personas Que nos habíamos Privado del privilegio De vivir en libertad En la vida Por a través Del miedo Y la inseguridad Alcohólicos Anónimos Nos da la oportunidad A través De su bello programa De empezar A aprender A vivir Sin alcohol Empezarte a atrever A hablar sin alcohol Empezarte a parar Sin alcohol Y esto es una maravilla Mucha gente No ve Ese beneficio Y se contenta Con el solo hecho De asistir a su grupo Nada más Y quejarse a veces De que Alcohólicos Anónimos No funciona El programa De Alcohólicos Anónimos Funciona Cuando se practica Pero cuando no se practica No te va a dar gran cosa Por eso es importante Que si tienes Una persona Muy insegura Tienes que servir O sea Tienes que servir Tienes que atreverte A servir Lo que no hagas Dentro de Alcohólicos Anónimos No te vas a atrever Afuera Otra vez voy a esto Lo mismo Lo mismo Lo mismo El servicio De Alcohólicos Anónimos Te invita O te avienta A servir Fíjense Cuando tú sirves En doble A Te enfrentas A la comunidad Más estricta Del mundo Yo creo Como servidor Nunca te van A aplaudir Como servidor Te van A criticar Como servidor Te van A atacar Como servidor Te van A cuestionar Pero si te atreves Si te atreves A soportar Todo lo que va a haber A través del servicio Va a haber crecimiento Crecimiento Ahora A través Y ahora Aplicando principios Imagínense El gran beneficio Que puede ser Enfrentarte A los servicios Enfrentarte A toda esa gente A través de principios Y soportar Soportar Con la ayuda De Dios No renunciar Si tú renuncias Es como Haber reprobado El examen La presión Nosotros somos Alcohólicos Que hemos rehuido A vivir la vida A través de las presiones Normales De la vida La vida Tiene presión O sea La vida Tiene presión La vida Tiene presión Y esto De Alcohólicos Anónimos Nos da la oportunidad De vivir La presión Vivir bajo presión De vivir Bajo presión Entonces Esto de los servicios Es una maravilla Cuando tú Los aplicas Cuando tú Los aprendes Cuando tú Los entiendes Y cuando igual Te equivocas Por igual Tienes que poder Replicar Entonces tenemos El derecho De participación En estas juntas De trabajo Yo empecé A inquietar En las juntas De trabajo Y estas personas Pues se empezaron A molestar Porque Porque yo Porque nadie Los cuestionaba Y yo los empecé A cuestionar Y este En una de las últimas Reuniones Yo me di cuenta Yo ya estaba Integrado Yo ya era conciencia De ese grupo Y me di cuenta Que ya Venía el aniversario Y ya estaba Realizado todo Ya estaba Realizado todo Ya estaba Realizado Cómo se iba A llevar a cabo Cuántos días De compartimiento Iban a haber De qué forma Iban a estar Qué grupos Iban a estar O sea Nunca Yo me Nunca Me enteré Cuándo preguntaron O cuándo decidieron Qué grupos Iban a estar Los temas Que se iban a dar Ya nos enseñaron El panfleto De cómo iba a estar El aniversario Y yo me atreví A cuestionar De que Quién había decidido Eso Yo me imaginé Que habían sido Los mismos Dos o tres Que habían decidido Todo esto Cuando yo le dije Que ese programa Que ellos habían organizado Del grupo Que si había sido A través de la conciencia Del grupo Y me dijeron Que no Y yo les pregunté Que por qué No había sido A través de la conciencia Del grupo Que ese programa Tiene que ser A través de la conciencia Del grupo Y ellos dijeron Que no Que porque nadie Hacía caso Y alguien lo tenía Que hacer Y ellos lo hicieron Entonces yo le dije Que por qué Si ahorita Que estaba reunido En esta junta De trabajo Porque la junta De trabajo Es para eso Las juntas De trabajo Son sumamente Importantes Para resolver Situaciones De grupo O para buscar Mejoras para los grupos Cuando un grupo Tiene problemas Tiene que haber Una junta De trabajo rápida Para que el grupo Empiece a tomar Decisiones Y acciones Entonces en ese momento Era una junta De trabajo Y yo les dije Que no estaba De acuerdo En que ellos Ya habían tomado Ya lo habían hecho Un año anterior Ya lo habían hecho Al año anterior Otra vez Lo estaban haciendo Entonces yo les dije Que yo no estaba De acuerdo Y que si ahorita Que había junta De trabajo Por qué no Preguntaban a votación Si estaban de acuerdo En que se quedara Así como ellos Lo habían hecho O que se volviera A hacer a través De la conciencia De grupo Y este Queriendo O no queriendo Tuvieron que aceptar A meter la inquietud Y para Para sorpresa De ellos Pues si Se votó Y estuvieron de acuerdo En que En que se volviera A hacer otro programa Que el que hicieron No se aceptaba Y que se hiciera Otro programa Para que se Eligiera La conciencia De grupo Como iba a ser El aniversario Pues eso Causó molestia Causó molestia Entre los compañeros Que manejaban El grupo Y de ahí Se me empezó A atacar Este Se me quería quedar Al quitar El derecho De participación O sea Ya no quería Que participara Como Como yo ya estaba Trabajando Asistía yo Como tres veces A la semana No asistía A diario Asistía tres veces A la semana A veces cuatro Pero este Y empezaron A inquietar De ese lado Que querían Inquietarme El derecho De voz Y el derecho De voto Para no Incomodarlos Pero como yo Sabía de estos Principios Yo les decía Que ahí en el concepto Tenía el derecho De participación Y que no me lo podían cortar No me lo podían cortar El derecho De participación En ese aniversario Habían puesto La lista De aportaciones Para el aniversario Y en la cual Yo si aparecía Ellos me anotaron Para la aportación Del aniversario Para la séptima Del aniversario Pero no querían Que participara Yo en las juntas De trabajo Porque no asistía Yo diario Y yo les decía Que era injusto Que por qué Para aportar Si me tomaban en cuenta Y para votar Y decidir No me tomaban en cuenta Que en alcohólicos anónimos No había requisitos Porque si ellos tomaban Como requisito Que debes de asistir Diario Diario A tus juntas Ya lo hacen Como un requisito Y alcohólicos anónimos La tercera tradición Dice que el único requisito Es tener El deseo sincero De dejar de beber Por eso es importante Saber los principios Porque de esa manera Tú te puedes defender Y puedes saber Que es por ahí Entonces No me pudieron quitar El derecho De participación Porque yo les hablé Del principio Que eran un derecho Que no me lo podían cortar Que no me lo podían cortar Hoy a la fecha Actualmente han pasado Pasaron nueve años Aproximadamente Ocho años de eso Ya el aniversario Se hace de otra manera Totalmente diferente Ya la conciencia total Es la que decide De que forma Se maneja el aniversario Que grupos O que oradores traen Porque ahora Antes de que yo llegara Eran puros grupos Y cada año Eran los mismos grupos Los mismos grupos Los mismos grupos Eran los mismos grupos Los mismos grupos Los mismos grupos Después de esa revuelta Que salió por ahí Pues ya empezaron A meter oradores Y grupos El grupo nocturno Pues El conservador Siguió Siguió invitando A grupos El grupo de la mañana Más liberal Empezó a invitar Oradores Pero en unidad Entonces Se empezaron a repartir Un día le tocaba El grupo de la noche Traía Traía grupos Al otro día Le tocaba El grupo de la mañana Traía oradores Y así Hasta el día de hoy Se maneja de esta manera Ya no hay esa problemática De la imposición En la cual todos 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 caemos Por eso es importante Participación Se va integrando Le damos un mensajito Vamos a leerlo Bien Dice Tania Gandarilla Saludos Padrino Bendiciones Gracias Tania Me imagino Que son de California Saludos A los compañeros De California Saludos Desde Desde De la clínica De la clínica Fortaleza De Sion En la cual Soy el director Y terapeuta De esta misma clínica Varoní En la cual ponemos A sus órdenes Para todos ustedes Bien Esto de los conceptos A mucha gente No le agradan O no le gustan Porque nunca los habían Escuchado A mi me pasaba Exactamente lo mismo Antes de los conceptos Pues no me llamaban Tanto la atención No veía Por qué la forma O por qué La importancia De ellos Pero después Cuando entré al servicio Me di cuenta Que tan importante Era que como servidor Te pudieras manejar Con los principios Más estos con los conceptos Más en una En una entidad De servicio Nosotros llegábamos Llegábamos Con el manual De servicio En la mano Y con nuestro manual De tradiciones Nuestro folleto De tradiciones En la mano Porque para poder Defender el principio Tienes que fundamentarlo A través de A través del manual De servicio O a través De las tradiciones Y los servidores Llegábamos Con el manual De servicio En la mano Y llegábamos Con las tradiciones En la mano Para poder defender Nuestros principios La cuarta Trae El concepto El cuarto concepto El derecho De Participación Vamos a terminar Con el derecho De participación Hay algo muy bueno Porque aquí Aquí nos habla De Fíjense lo que Nos dice Aquí La situación Dice Examinemos Ahora otro aspecto Del problema De la participación La autoridad La autoridad final Respecto a los servicios Tiene que requer Sobre los grupos De alcohólicos Anónimos Pero supongamos Que los grupos Haciendo uso De este enorme poder Tratando de sobrepasar Sendiando delegados Con instrucciones Irrevocables Acerca de cómo Debe montar En las deliberaciones ¿Les parecería A los delegados Que estuvieran Cumpliendo Con el poder De participantes De servidores De confianza? No Se sentiría Como mandaderos O recaderos Los delegados Por supuesto Podían dar A los custodios Este mismo Tratamiento El poder De los delegados Es tan grande Que rápidamente Podrían hacer Que los custodios Se sintieran Como marionetas En la misma forma Que los custodios Lo hicieran Dentro de Alcohólicos Anónimos Existimos dos tipos De gente Los que tratamos De imponer Los que tenemos miedo Hay muchas gentes Que tienen miedo Y prefieren Que sus grupos Les den las órdenes De lo que ellos Van a decir Y hacer Y votar A que ellos Se atrevan A tomar Alguna decisión Importante Y esto Que si no logran Hacerlo dentro De grupo No lo van a poder Hacer dentro De sus vidas Para nada Lo van a poder hacer Para nada Lo van a poder hacer Para nada Van a poder hacer Eso De poderse atrever A participar Afuera de sus vidas Hay otra buena razón Para la participación Tiene que ver Con nuestras Necesidades espirituales Todos nosotros Deseamos profundamente Pertenecer Queremos que la relación Alcohólicos Anónimos Sea una sociedad fraternal Nuestro más brillante ideal Es el que De la corporación espiritual Dentro de Alcohólicos Anónimos Nunca llegue a incluir Miembros Que puedan considerarse Como de segunda clase En el fondo Yo creo que es lo que Hemos tratado de lograr En nuestra estructura De servicio mundial Ahí encontraremos La razón principal Por la cual Debemos de continuar Asegurando La participación De todos los niveles Importantes Así como No hay miembros De Alcohólicos Anónimos De segunda clase No debe de haber Tampoco trabajadores De servicios De segunda clase El derecho De participación Es por lo tanto Un correctivo De la autoridad Final Porque mitiga Sus esperanzas Y abusos También da ánimos Aquellos de nosotros Que trabajamos En Alcohólicos Anónimos Para aceptar La disciplina necesaria Para llevar a cabo Nuestras tareas Todo esto Lo podemos hacer Cuando estamos seguros De que pertenecemos Cuando el hecho De nuestra participación Nos asegura Que nosotros Somos verdaderamente Los servidores De confianza Quien nos habla La segunda tradición Servidores de confianza ¿Qué son los servidores De confianza Dentro de Alcohólicos Anónimos? Servidores que nosotros Les delegamos Este tipo de autoridades Este tipo de derechos Si nosotros No le damos El derecho De decisión O el derecho De participación A nuestros servidores No son de confianza Si nosotros cuidamos Lo que están haciendo No son de confianza Y dentro de Alcohólicos Anónimos Los servidores Deben de ser de confianza ¿Qué pasaría si fallara? Pues se tomarían Las decisiones importantes De instituciones O inquietudes Pues esto En Alcohólicos Anónimos No pasa desapercibido O sea Podrían fallar Sí, podrían fallar ¿Qué podría hacer? Cambiar de servidor O sea En Alcohólicos Anónimos A través de De una consulta A través de votación Se toman las decisiones Y se sabe Lo que se van a hacer No importaría Que un servidor Fuera elegido Ayer Podría ser Destituido El día de hoy O el otro ejemplo No puede Este Aunque esté a punto De terminar su servicio De dos años El compañero Fue destituido En esa ocasión Había compañeros Compañeros Que daban servicio Que iban de la calle A dar servicio adentro Que nos decían Que lo dejáramos Terminar Que ya nada más Le faltaban 15 días Que por qué No lo dejamos terminar Que a fin de cuentas Ya iba a terminar Pero fíjense Si nosotros Hacíamos eso Nosotros Dañábamos Al compañero Y aparte Cualquier otro miembro Sabía que podría Hacer lo mismo Y que se tenía Que hacer lo mismo Darle la oportunidad Determinar Entonces En Alcohólicos Anónimos La doceava tradición Dice que El principio Los principios Antes que las personalidades En Alcohólicos Anónimos No debe de haber Personalidades Lo maneja La doceava tradición Cuando nosotros Le dijimos A los compañeros De la calle Que la doceava tradición Decía que No había personalidades Solamente Los principios Antes que las personalidades Se tuvo que meter La destitución Y fue destituido El compañero Aún en contra Aún de su enojo Aún de su berrinche El compañero Fue destituido En esa ocasión A dos semanas De terminar su periodo De dos años Por no Por haber Salídose De lo que decía Nuestro concepto De decisión De derecho a decisión Bien Vamos a entrar En el quinto concepto Que es El derecho De servicio mundial Un derecho De apelación De apelación Tradicional Debe prevalecer Asegurándonos Así Que se escuche La opinión De la minoría Y que las peticiones De rectificaciones De los agravios Personales Serán consideradas Cuidadosamente Vuelvo a repetirlo En toda nuestra Estructura De servicio mundial En toda la estructura Vuelvo a hablar En toda la estructura De servicio mundial Desde un grupo Hasta la oficina De servicios generales Un derecho De apelación Tradicional Debe de prevalecer Asegurarnos Así que se escuche La opinión De la minoría Y que las peticiones De rectificaciones De los agravios Personales Serán considerados Cuidadosamente Bien A la luz De principios Del derecho De apelación Todas las minorías Que se formen En nuestros cuadros Directivos Comités Juntos de cooperación Entre los custodios Deben animarse A dejar constancia Con un informe De minoría Cuando ellos crean Que la mayoría Se encuentra En un considerable error Y cuando una minoría Considere que la cuestión Es de tal importancia Que si se toma Una decisión equivocada Puede verse afectado Seriamente Los alcohólicos Como un todo Entonces deben De presentar Un informe De minoría A la conferencia Al garantizar Este derecho A la apelación Tradicional Reconocemos Las minorías Pueden tener Frecuentemente La razón Que aun cuando Se encuentren Parcial o totalmente En el error Cumplen sin embargo Un importante servicio Cuando haciendo uso De su derecho A la apelación Obligan a que se lleve A cabo una discusión Exhaustiva Sobre los temas Importantes Una minoría Bien escuchada Es por lo tanto Nuestra principal Protección Contra una mayoría Mal informada Precipitada O airada Y este principio Por igual Es un derecho De apelación En alcohólicos anónimos Estos derechos Son importantes Porque hay A veces En reuniones Que se toman Decisiones Y hay gente Que queda descontenta Y esa gente Descontenta No sabe Que tiene un derecho De apelación Aunque sea En la minoría Aunque la mayoría Haya votado Todavía hay un recurso Más que se llama El derecho De apelación Para las minorías Porque las mayorías Se dan cuenta Que a veces Pudieron ser Mal informadas Pudieron haber sido Enfermadas Y pudieron haber tomado Decisiones emocionales O emocionadas Y pudieron haberse equivocado En alcohólicos anónimos La minoría Puede tener la razón Y tenemos el derecho De apelar Cualquier decisión Que nosotros creamos Que se equivocaron Podemos apelar Podemos apelar Una vez Podemos apelar Se puede apelar Es un derecho tradicional Pero mucha gente En alcohólicos anónimos No lo sabe Y se va enojada Por una decisión Que se tomó Por una decisión Mal infundada Y se creó Algún mal entendido Por ejemplo Yo he manejado mucho Lo que pasó Aquí en el distrito De Valle de Chalco De que el distrito Fue a quitarle la placa A un grupo Que estuvo mal Pero fíjense Si este grupo Hubiera Hubiera Bueno si estuvo mal Lo que hicieron No lo tenía que haber hecho El distrito Pero si este grupo Se hubiera quedado Apelar El distrito Tenía la obligación De aceptar La apelación O sea Es un derecho De minorías Con uno de aquellos Con algún representante Que hubiera podido Meter su apelación Por escrito Con ellos Hubiera podido Apelar Y volverse Otra vez A votación La decisión La decisión errónea Pero en este caso Lo que se hizo Pensando que no había Otra decisión Pues los compañeros Se fueron Se fueron De ahí Se fueron Y se fueron Otro movimiento Entonces tenemos Un último recurso El derecho De apelación El derecho De apelación También No es cuestionable No se lleva Porque es un derecho De votación Ponemos ejemplo Estando Adentro Este Yo desde que empecé Mi etapa de servicio Nunca paré Nunca paré Nunca paré Nunca paré Nunca paré Nunca paré Ya de salida Ya cuando Antes de salir Yo ya había pasado 12 servicios O 13 servicios Aproximadamente Y en ese tiempo Tenía el servicio Era coordinador Del comité de eventos Habíamos preparado El décimo congreso Del reclusorio norte De alcohólicos anónimos Lo habíamos preparado Y este Yo fui el coordinador Del comité de eventos Y en uno De mis diligencias Diligencias Cuando te sacan De un penal Y te trasladan A otro Por alguna situación Jurídica Yo fui trasladado A una diligencia Del norte al sur Del reclusorio norte Al reclusorio sur Porque había yo pedido Un beneficio De libertad Anticipada Y fui trasladado Y en día de plenaria La plenaria Era los días miércoles A las 11 de la mañana Aquí dentro Del reclusorio norte Y con las diligencias Es todo el día Todo el día Todo el día Llegas de madrugada Llegas a las 1 o 2 De la mañana De regreso Todo el día Todo el día Son muy pesadas Son muy largas Son muy Bueno Yo llegué Y al otro día Me encuentro con la noticia De que yo ya estaba Destituido como Coordinador de eventos Me da noticia Que yo estaba Ya destituido Por la Como coordinador Del comité de eventos Y yo le decía Que por qué habían Por qué habían Tomado esa decisión Y me dijeron Que por qué Algunos compañeros Habían dicho Que yo estaba Sirviendo En ese entonces Ya había entrado A la sección De la sección México Y tenían como Cuatro grupos Y metieron la inquietud Como yo tenía Amistades con todos Aunque a todos Les hablaba Metieron la inquietud Algunos compañeros Descontentos conmigo Resentidos conmigo Vieron la oportunidad Que yo me estaba En el pleno De meter una inquietud De destitución Y argumentaron De que yo estaba Sirviendo En el otro movimiento Lo cual era mentira O sea Si Tenía yo Amistad Y todo eso Pero no servía yo Yo estaba sirviendo Aquí Dentro de Central Mexicana Dentro de Cruzodio Norte Y argumentaron De que me habían visto Y que yo era Coordinador de Literatura De allá Y este Y que se fue a votación La metió Un representante Entonces Él metió Mi destitución Y procedió Y se fue a votación Y con esas mentiras Pues la mayoría Se enfermó Y decidieron Quitarme el servicio Que era mentira Cuando a mi me dijeron Pues yo si me molesté Pero este El joven Que estaba conmigo Era representante De grupo Y me dijo Que si Nos vamos a quedar así Me dijo Nos vamos a quedar así Padrino Y le dije Pues que quieres Que hagamos Y me dijo Vamos a meter El derecho de apelación Tenemos el derecho De apelar Y le dije Ok Está bien Mete el derecho Mete ese recurso Y que nos den El derecho de apelación Sabíamos Que procedía Sabíamos Que habían ya tomado La decisión Aunque habían votado Teníamos un último recurso Que es el derecho De apelación En la próxima plenaria Este joven representante Metió El derecho de apelación Y entró Porque les digo Que no es cuestionable O sea Aunque ellos Ya habían votado Aunque ellos En otro pleno Ya habían trabajado Eso Sabíamos que había Un derecho de apelación Y lo cual Se hizo válido No se cuestionó Entró Y ya fue cuando Me Yo Yo argumenté Y yo les dije Que era mentira Que lo que decían Los compañeros Era mentira Que yo no estaba Silviendo En otro movimiento Había yo pedido La bitácora De los compañeros De Selección México Como eran Conocidos míos También se enteraron Que yo estaba Yo destituido Los fui a ver Y les dije Que se dio oportunidad De que ellos Me prestaran Su bitácora Porque en la bitácora Se anotan Todas las actividades Diarias Quienes asisten Todo lo que pasa Quienes coordina Y que si me podían Prestar su bitácora Para argumentar Dentro del pleno Del distrito Que yo no aparezco En las bitácoras Porque en la bitácora Se anota Quien coordina Y quien asiste Y quien todo Y este Y al revisar La bitácora Me la prestaron Amablemente Antes de ir A la apelación Y en la bitácora Me di cuenta De que Uno de las personas Que metió Mi destitución Si aparecía Ahí anotado Como visita de grupo Pues ahí va él Ahí estaba anotado Y ya cuando yo llegué Pues ya Me dieron el derecho A la apelación Y el derecho A la apelación Tú solicitas Que se vuelva A reconsiderar La situación Y que se vuelva A votar Pero que te den El derecho De explicar Y que se vuelva A votar Otra vez Y así fue Me dieron el derecho Yo argumenté Que era mentira Yo les llevé La bitácora De los grupos De Sección México Y este Y les dije Que yo no aparecía Ahí Pero el compañero Que había metido Mi apelación Si aparecía En algunos días Ahí Y que él había mentido Y que yo apelaba Porque era una mentira Lo que él había hecho Que él estaba resentido Conmigo Y que pedía Que se volviera A reconsiderar Y que se volviera A votar Mi destitución Y yo les decía Que el compañero Decía que yo manipulaba El distrito Que me iba a salir Para que todos Tuvieran la libertad De votar Y que yo iba a acatar Lo que decidiera La conciencia Del distrito Entonces yo Entonces yo cuando Terminé de explicar Mi inquietud Les dije Que me iba a retirar Para que votaran Con libertad Y me salí Y ya más tarde El mismo joven Que me avisó Un día antes Me fue a ver Y me dijo Volvieron Se volvió Se volvió a votar Padrino Y ya Volvió usted A quedar En el servicio Fíjense Gracias a este Derecho de apelación Garantiza Que en Alcohólicos Anónimos Las minorías Puedan ser Escuchadas Porque algunas veces Las minorías Pueden tener La razón Y en Alcohólicos Anónimos Se maneja De tal manera Tan increíble Que puede suceder Esto Que las minorías Puedan tener La razón Y que puedan Ser escuchadas Ya si Que hubiera pasado En este caso Vuelvo a poner Mi mismo ejemplo Que hubiera Que hubiera pasado Si después de meter El derecho De apelación Hubieran vuelto A votar Y me hubieran Destituido Pues hubiera yo Quedado más conforme Porque pues me pude Defender Aunque no me hubiera Gustado la decisión Pero me pude Defender Y en cierta manera Pues ya queda uno Entre más contento O sea ya más tranquilo En la situación Como se tomó O sea el derecho De apelación Es algo maravilloso Porque ambas partes Quedan más tranquilas Ambas partes quedan A lo mejor Los que perdieron Mi institución Pues quedaron enfermos Pero la conciencia Quedó más tranquila Se dieron cuenta Que habían tomado Una decisión equivocada Y rectificaron Únicamente Entonces por eso Son tan importantes Esos derechos Son los tres derechos Que tenemos Los tres derechos Que tenemos En alcohólicos anónimos Vamos a terminar Esta Este quinto concepto El derecho De apelación Consideremos Otro ejemplo Dice Nuestro respeto Hacia la posición De las minorías Más el deseo De la unidad Y la seguridad A menudo Lleva la conferencia De servicios generales A discutir Ampliamente Los problemas Importantes De política general Siempre y cuando No haya necesidad De una decisión Inmediata En muchas ocasiones La conferencia Ha insistido En que la discusión Se continúa Aún en caso De que hubiera podido Obtenerse fácilmente Los dos tercios De los votos Ah miren En este concepto En este concepto También nos manifiesta Cómo en alcohólicos anónimos Se eligen A los servidores A los servidores Esto serviría En muchos grupos A muchos grupos Dentro de alcohólicos anónimos Para garantizar Que las funciones Sean democráticas Y sean adecuadas Se utiliza Un método Que se llama El tercer legado El método Del tercer legado Para elegir servidores Y esto serviría Mucho En grupos Muy grandes Porque como alcohólicos Estamos tan enfermos Que manipulamos Las votaciones Los alcohólicos Hay gente Tan enferma Por ejemplo En el distinto Que nosotros teníamos Se hacían las electivas De miembro del comité Cada dos años Pero había Un grupo de gentes Que ya habían decidido Quién iba a quedar Quién era el miembro del comité Quién era el secretario Quién era el tesorero Antes de las votaciones Ya habían manipulado Las votaciones Ya estaban manipuladas Ya estaban manipuladas Ya estaban manipuladas Pero fíjense que este derecho Del tercer legado Es maravilloso Es maravilloso Porque En alcohólicos anónimos Ese tercer legado Se utiliza El tercer legado Es Similar A la forma Como se elige Al papel en el Vaticano Las votaciones Secretas Que se hacen A través de papeletas Secretas Así como se hace La del papa Es el tercer legado Yo no sabía esto Que nuestras Nuestras Electivas Importantes Se hacen Con el método Tercer legado Que es Así como se hace En el Vaticano Que se cuentan El número De votantes El número De participantes Se sacan Cuantas quintas Partes Si alguien De los De los Que están En competencia Tuviera las tres Quintas partes De todos los votos Gana en ese momento Las tres Quintas partes Gana en ese momento Por ejemplo Nosotros Aquí nuestras Electivas Eran 24 Votantes 24 votantes Una quinta parte Una quinta parte Serían Cuatro y algo Cuatro y algo Porque serían Cuatro por cinco Veinticinco Vamos a suponer Que si fueran Veinticinco votantes Una quinta parte Serían cinco Tres quintas partes Serían quince Bueno De acuerdo Al tercer legado Si en una votación Secreta Alguien tuviera Quince votos De esos veinticinco En ese momento Gana Sea la primera votación Otra Para que todo Se maneje Democráticamente Y no sea Y no sea manipulado Se invita A otra mesa Que no tenga Nada que ver En el grupo A coordinar Esa junta Tanto en cuenta De votos Tanto en recoger Votos O sea Para que no sea Para que no sea Mal manejada La votación Se invita A otra mesa Que es Que no tiene Nada que ver Con el grupo Para que ellos Sean los que Lleven a cabo Ese método Por ejemplo Hay el Escrutador De votos Él se dedica A juntar Los votos Si fueran 25 votantes Él junta Todos los votos Se les da Papeletas A todos los votantes Para que tengan La libertad A través de votos Secreto Y doblar su papel Para que no sea Manipulable Se hace la oración A la serenidad Se pone en manos De Dios Se le pide A Dios Que sea el que Se manifieste Se les dice A ellos Que esa decisión Es importante Que hagan A un lado Sus resentimientos Que hagan A un lado Sus compadrasgos Por el bien De la comunidad Y que traten De escoger A la persona Idónea Aunque no De acuerdo A nuestro concepto Aunque no les caiga bien Ellos por el bien De nuestra comunidad Tienen que ir Por la persona Idónea Aunque la persona Idónea Me caiga mal De acuerdo Al principio Si es la Necesaria Para mi comunidad Yo debo De ir Por él Entonces Ellos cuentan El escutador De votos Se dedica A recontar Votos Pero vamos A suponer Que un voto Que Al contar votos Ya cuando Recoge los votos Tiene que contar Que sean 25 votos Si es que la conciencia Son 25 Si son 30 Deben de ser 30 Y así sucesivamente Pero si el escutador Descubre Que hay 24 votos No 25 O hay 26 votos Se vuelve Se cancela Esa votación Y se vuelve A pedir Que se haga otra nueva Porque deben De haber 25 Papeles Aunque haya Papeles en blanco No importa No importa Porque también Como votante Tienen el derecho A No votar Pero tienen que Entregar papeleta Y es maravilloso Empiezan a hacer Los conteos En el primero En el primero Se invita Todos Como todos Pueden participar Entonces Todos pueden tener Derecho al servicio Y se le pregunta A cada uno De los integrantes Que están ahí Si quieren participar Si quieren participar A ser candidatos Y los que se quieren Ser candidatos Pueden ser candidatos Aunque tengan poco tiempo En ese tiempo Éramos como 10 candidatos 10 candidatos Empezó la votación Y en la primera votación Todos pasan Así se maneja La primera votación Se cuenta 25 votos Se cuentan Y ya después Todos pasan En la primera votación Todos pasan Si es otra Segunda votación De ahí En esa segunda votación Solamente van a pasar Los que tengan Una quinta parte Si hay gente Que no juntó Quintas partes Esos ya quedan fuera Así se van Se van eliminando A la gente Tienen que tener Una quinta parte 5 votos Para poder seguir La contienda Aquellos que no Por ejemplo De 25 estoy hablando Si fuera de De 100 Tendrían que tener 20 votos Sería una quinta parte De 100 Entonces por eso Digo que eso Serviría en grupos Grandes Donde así Se aseguraría Que no hubiera Manipuleo Bueno Se va a la segunda Votación Las personas Que no tuvieron Una quinta parte Se van Después se van A la tercera Votación Las personas Que no tienen Quinta parte Se vuelven ahí Y así Sucesivamente Hasta que solamente Quedan los compañeros Que te están logrando Quedar más de una Quinta parte En la cuarta Votación Se hace una moción Y se pregunta Compañeros Vamos por una Cuarta votación Quieren que se haga Una quinta votación O quieren que se vaya Al sombrero Pueden ser dos opciones O el sombrero O una quinta Y última votación Algunas veces Se decide Que una quinta Por ejemplo Aquí adentro Cuando yo fui Candidato a mi Nuevo comité Se llevó una quinta Votación Se fue la quinta Votación Y volvimos a quedar Doce Y doce Doce votos Para mi compañero Y doce votos Para mí O sea estaba Dividido todo La última Ya no hay Ya el sombrero Compañeros Llegamos a la quinta No hay sexta votación Lo que nos queda Es el sombrero Y es bonito Porque como esto Es espiritual Se hace una oración Antes de utilizar El sombrero Y bueno En ese entonces Ellos dijeron Señor No nos pudimos No nos pudimos Poner de acuerdo Así es que Queremos que tú seas El que elija La persona que La persona idónea Para este servicio Y se hacen Dos papelitos Con los nombres De los candidatos Y se echa Un sombrero Y después se dijo ¿Quién quiere Que saque el sombrero? Y dijeron La votación Pues el más antiguo Y el padrino Romeo Silva De ahí del área norte Que fue en esa ocasión El más antiguo Fue el que sacó El papelito Y en ese papelito Estaba a mi nombre Y a través Del tercer legado Yo gané el servicio Es emocionante Emocionante Porque De esa manera Pues Si hubiera ganado Mi otro compañero Pues también Me hubiera dado tristeza Pero lo hubiera aceptado Porque se hizo Bien Entonces este concepto Este concepto También nos habla De ese método De elección De nuestros servidores De confianza ¿Cómo podemos elegir A los mejores? Solamente a través de eso Por la enfermedad Que nosotros tenemos Por la tendencia Que nosotros tenemos De manipular En alcohólicos anónimos Y esto nos garantiza Que las personas Más idóneas Son las que lleguen A nuestra comunidad De alcohólicos anónimos Bien Vamos a leer Nuestros últimos mensajes Ya para despedirnos Vamos a A leer Juan Magaña Padrino ¿Usted qué haría Si un compañero Compra robado Y lo deja En el grupo? Y yo le dije Que basado En la primera tradición Esto puede afectar El bienestar común De todos Y se puso Loco Bueno En primera ¿Qué haría Si alguien Dejar al grupo? Pues no No lo dejaría A través de la conciencia Del grupo Motivaría Oye Es como una inquietud Una junta de trabajo Inmediata Una junta de trabajo Inmediata Donde todos participen Para eso Son las juntas de trabajo O sea Se motivan las juntas de trabajo Cuando hay una problemática Cuando hay una problemática En el grupo Y se participa todos Y todos toman la decisión Todos 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 toman la decisión Para Para que nosotros Para que nosotros Avalemos Nuestra inquietud Aquí dentro Este Cuando me tocó El servicio De miembro del comité Había un compañero Que lo ocupaba De bodega Bueno De bodega En el aspecto De que Como no quería Cargar sus cosas Que Hay gente que Dentro del penal No lo dejan En sus estancias Dejar cobijas Ni ropa Ni nada Y tienen que cargar Su costal Con ropa Con cobija Con almohada Con todo Todo el día Entonces Este compañero Ya lo había agarrado Como de bodega Llegaba en la junta De las nueve de la mañana Metía su costal Y se iba Y se iba todo el día Llegaba a la última junta De las seis de la tarde De cuatro a seis Y ya recogía su costal Y ya se salía Entonces al percatarme Yo de eso Le dije Que era la última vez Que él podía dejar Ese costal Porque Y me dijo él Que nunca le habían Dicho nada Le dije Efectivamente Nunca te habían Dicho nada Pero hoy yo me quedé El encargado De este lugar Entonces tú ya no puedes Ya no puedes Ocupar este lugar Para bodega Porque Alcohólicos Anónimos No es una bodega Si tú vuelves a dejar Ese costal ahí Yo lo voy a tirar Y lo volvió a dejar El compañero Lo volvió a dejar Volvió a dejar El costal Lo escondí Y no lo tiré Y cuando llegó En la noche Cuando llegó En la noche Este En la tarde Buscó su costal Y como no lo vio Cuando lo vi Le dije En mi costal Le dije que lo tiré Y se puso loco Se puso loco Y me dijo Que por mi culpa Si iba a ir de doble A Y que por mi culpa Iba a recaer Y que ya se iba de doble A Y que nunca iba a regresar Ya le dije Denle su costal Ahí está tu costal No, ya me voy Y se fue Según de doble A A los cuatro meses Lo vi de regreso Lo vi de regreso Y le dije Este Que bueno que regresaste Que bueno Que bueno que regresaste Si yo no hubiera dejado Hacer eso Se hubiera perdido El objetivo La quinta tradición Dice que alcohólicos Anónimos Tienen un solo objetivo Transmitir el mensaje No hay otro objetivo Y el alcohólico Debe tener un objetivo Irse a recuperar Si el alcohólico Va a hacer negocios Ya no va Alcohólicos Anónimos A recuperarse Va a hacer negocios Si el alcohólico Va a enamorar Ya no va Con el objetivo De recuperarse Va a enamorar a alguien Entonces Se pierde el objetivo El objetivo primordial Es llevar el mensaje Alcohólico Que está sufriendo Y a mi como alcohólico De recuperarme Bien Vamos a ver un mensaje Que tenemos por acá De Ray García Saludos y bendiciones Saludos Ray García Saludos Pues bien Vamos a prepararnos Para irnos despidiendo Agradeciendo A todo el público Que se conectó A través de Visión Colectiva Radio Agradecemos a Daniel López Ahí por los controles Nuestro director general Y agradezco de mi parte Aquí de La clínica Rehabilitación Fortaleza de Sion En la cual Estoy como director Y estoy como terapeuta En la cual ponemos A sus órdenes Estamos aquí En Tepoztlán Morelos Cualquier informe En cualquier situación Estamos al teléfono 55 15 0 2 44 81 55 15 0 2 44 81 Y pues para apertura Tenemos algunas Muy buenas promociones Pues bien Pues muchas gracias A todos Por conectarse Muchas gracias A toda la gente Que se conectó Aquí del interior De fuera De la República Americana Gracias a todos Nos vemos dentro De ocho días Vamos a continuar Con la tercera parte De los conceptos De servicio mundial Mi nombre es Víctor Becerril Y a la manera De Alcohólicos Anónimos Tengan todos muy felices 24 horas Muchas, muchas gracias